Y mucha atención que la Aerolínea Viva Colombia explicó el porqué del retraso de cinco de sus vuelos en el aeropuerto José María Córdoba. En diálogo con Noticias Telemedellín, voceros de esta aerolínea indicaron que un rayo alcanzó a uno de los aviones cuando venía desde San Andrés, por lo cual debió ser llevado a revisión y no pudo continuar con el viaje Medellín-Cali. Por redes sociales, los usuarios dejaron ver su descontento, aunque la aerolínea les ofreció alternativas como reembolso, hotel, alimentación o cambios sin costo de fecha o ruta. ¡Soluciones!